Naciones Norte Bien, es momento de saludar a Juan Carlos Ocañas a la ciudad de Chiclayo. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días. Hola Auri, ¿cómo te va? Buenos días. Estamos prestos para el desarrollo de las informaciones. Vamos a contarles que el día de hoy se ha conocido y que el gobernador regional de la MAGIC, Anselmo Lozano Centurión, dará una conferencia de prensa para anunciar que el proyecto de seguridad ciudadana que se venía trabajando con la Municipalidad Provincial de Chiclayo que consistía en la instalación de cámaras de seguridad no se dará debido a que una de las empresas contratistas que había ganado este importante proyecto presentó documentación falsa, la información que ha dado a conocer el despacho de imagen institucional del gobierno regional de la MAGIC y que en las próximas horas estaremos recogiendo la versión de la autoridad regional. En otros temas, las campañas de vacunación para niños continúa en lo que corresponde a la región Lambayeque. Para ello hemos preparado una nota. Con el objetivo de seguir impulsando la vacunación contra la COVID-19 menores de seis meses a cuatro años, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque a través del Centro de Salud de José Leonardo Ortiz realizaron campaña de vacunación en el local de Cunamás, del pueblo joven Villa El Sol de dicho distrito. José Antonio Enrique Salazar, coordinador regional de la Estrategia de Inmunización. Vacunación que inició el 8 de octubre en la región. Actualmente tenemos 1.600 niños vacunados en la región, niños de seis meses a cuatro años, 11 meses, 29 días. Seguimos realizando acciones como el día de hoy en el Cunamás Villa El Sol, donde nos encontramos presentes en coordinación con la micro red José Leonardo Ortiz para seguir incentivando y sensibilizando a la población sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en los niños y niñas menores de cinco años. A través de esta campaña, el coordinador regional de la Estrategia de Inmunizaciones, José Antonio Enrique Salazar, dio a conocer que estas iniciativas buscan promover la inmunización en un total de 101.808 niños, habiendo alcanzado hasta la fecha un promedio de 1.600 niños protegidos con su primera dosis. Estamos colocando la vacuna contra el COVID-19 en laboratorio moderna de ARN mensajero. Esta vacuna, básicamente, su objetivo es proteger a los niños menores de cinco años contra enfermedades, enfermedad contra el COVID-19, básicamente para que no le cause a ello una gran letalidad. En este caso, disminuir la morbi-mortalidad por esta enfermedad aplicándose la vacuna. Y lo que queremos es que si un niño contraiga esta enfermedad, básicamente no llegue a tener secuelas graves, porque sabemos que aún así aplicándose las vacunas pueden tener la enfermedad. En cuanto a la vacuna en menores de 5 a 11 años, se conoció que la región lleva un total del 60% de niños vacunados con su primera dosis y 50% con la aplicación de la segunda vacuna.